Y bueno, vamos a coger esta ya que es la que más dinero tiene y la verdad es que es bastante flojilla. Si no fuera por Ajax, Betis, tal vez Everton. 115 millones, un buenísimo presupuesto. De camiseta, bueno, lo de siempre. Así que primero vamos a mirar la plantilla. A ver, esta formación a primera la voy a quitar, eso es evidente, ya que es un lío. Y bueno, voy a poner Sancho. Sancho es titular, obviamente. Aquí. Quichel, aquí tiene que ir Guerreiro. Vale, Hazard, o sea, Guerreiro, lo quito. Y pongo, Altelanei, Schultz, por aquí. Y Hakimi por aquí. Por derecha. Ya que va a tener proyección y aunque esté cedido, después lo compraremos seguramente. Y bueno, yo creo que es evidente y que voy a hacer el fichaje que todos estáis esperando para hacer. Y voy a vender a Roy, ya que aunque sea muy bueno, me va a dar un montonazo de dinero. Primero vamos a empezar con transferibles y demás. De primera, este portero se queda. Este, bueno, lo dejamos un año. Este lo cedemos. Este portero, más de lo mismo. Y este otro portero, lo vendemos. Ya que le quedan 12 meses. A Jarrabahakimi, no lo podemos hacer nada. A Schultz, lo dejamos. Slemmer, también lo quitamos. A Kanji, lo dejamos. Hamels, no podemos hacer nada. Zagadou, lo dejamos. Valerdi, lo cedemos. Pixhek, lo vendemos. Morey, lo cedemos. Va a haber muchos cedidos porque hay jugadores de 60 y media que no vamos a poder hacer nada. Lo dejamos. Lo dejamos, lo dejamos. Gwitzel, lo voy a dejar un año más. Guerreiro, como no va a coger minutos y seguramente vamos a fichar a alguien, lo vendemos. Larsen, más del... bueno, lo cedemos porque tiene 20 años. Reina, lo cedemos. Wanner, lo cedemos. Dajou, lo dejamos. Lo cedemos. Lo cedemos. Lo vendemos, ojo. Lo dejamos. Lo cedemos, o sea, 59 y media, está claro. Hazard lo dejamos, Ancho también. Gwitzel también lo dejamos. Y Paco Alcácer también. Sin quedaría por ahora lo que tenemos. Ahora, yo tengo planeado fichar... No sé si ahora mismo se podrá fichar a Haaland. Pero yo lo voy a intentar. Erlin, Braut, Haaland. Ya que lo has fichado, pero bueno. A ver si es que me aparece la cláusula. No aparece la cláusula y no se puede fichar. Vale. A ver, tengo fichajes planeados. El primero de ellos es Ansu Fati. Aquí, Ansu Fati. También. Voy a fichar. Aquí va a haber mucho joven, ya que tengo que seguir la tradición de siempre. Y voy a fichar de delantero. Bueno, de delantero pondremos a Ansu Fati seguramente. Y a Chon lo quiero fichar porque es extremo derecho y extremo izquierdo. Aquí, Tichon. Con ese pelo. Después. También podemos fichar a Lei Wan, que es quien yo quiero fichar. Pero no sé si será muy caro. Yo por si acaso creo que voy a hacer un cambio de ROI por Lei Wan. Yo lo meto aquí. Y creo que vamos a negociar ahora. No, no voy a pagar 122 millones, obviamente. Será una locura esa. Yo creo que intercambiamos a Roy por él y ya estaría. Marco Roy. No me ha aparecido para ofrecerle dinero. Delantero... Uf. Podría haber un derapa con alcance. Vale, ahora me deja con dinero. ¡Ja! ¡Ja! 117. ¡Qué confianza! 47. Bueno, ya va bajando. Pero igualmente lo voy a bajar. 55. Mi última oferta. Verá cómo baja. 60. Ya está. No doy más. Van a pensarlo. Ansu Fati... No van a dejar. No lo dejan. Y Tichon, sí. Valdrá... Un millón. Por ahí. Un millón doscientos. Un millón cien. Una vez di un millón doscientos. Y no me... O sea, me pedían más. Y otra vez di... Un... Super poco. Y me lo aceptaron de una. Pero bueno. Y voy a dar un millón. ¿Veis? Me lo aceptan. ¿Y te quedas con... El mal sabor de boca? Yo creo que va a ser bastante importante. ¿Aceptar? ¿Contrato de cuatro años? ¿Cláusula? ¿Sin cláusula? Y sueldo espero que ellos lo pongan. ¡Fuuuuh! Yo creo que... Tres mil estaría bien. ¿Cómo? No le habré dado trescientos, ¿no? Yo soy muy de fe eso sin querer. No, tres mil también. Bueno, yo los otros FIFA le daba tres mil. Bueno, pues vamos a poner a... Hubbard. Y este sí que puedo dar ya hoy el dinero. Yo voy a dar a primeras... Cuarenta y dos kilos. ¿Qué? Cuarenta y dos. Uy, se me ha ido a por otro lado. Cuarenta y dos kilos. Oye, ochenta y dos. Ok. Cincuenta. Hombre, que se os vaya a despegar. Os doy un diez por ciento. Y cincuenta y ocho. Otro. Vamos a pensarlo. Yo creo. Los podríamos fichar. Hay un portero que se llama Fruch. Del Bayern. Pero me parece que ahora sale en el Bayern B. Porque el Bayern B también está... Solo tiene que ser un lío, en verdad. B, Bayern B. Y en verdad ser el mismo Bayern. Pero bueno. Negociar compra. Yo en el otro FIFA recuerdo que no se daba ni cuatrocientos mil dólares por él. Yo voy a darle... Tampoco ha cambiado mucho. Yo creo que tiene un millón. Así que voy a darle... Nuevecientos veinte mil. Un millón te siento. Un millón. Ni para ti ni para mi Lo pensaba a 150 Bueno, para 200 200 Me la estoy jugando, pero en verdad Vamos a decir Vamos a pensarlo tranquilamente Y sería la leche esto A este si le voy a dar yo 5000 Este es rotación Que en verdad debería haber puesto promesa Ignorar, no, no quiero cláusulas Sueldo 5000 Miren, una tercera liga alemana O sea Tampoco se me flipe Vamos a observar unos cuantos jugadores Este tiene buena pinta Defensa entre 1 y 99 Por ahí va la cosa El mínimo y el máximo ¿Sabes? Máquina elogiada No sé si se nota He observado la defensa Este lo observamos Este lo podemos necesitar a lo mejor Miranda en el shalke Lo gracioso es que eso aparece un montonazo de veces Ah, Davies, Davies Este lo necesitamos Pero no sé cuánto valdrá Cláusula de rescisión 18 millones Joder, solo es con cláusula Que va, que va No lo pienso fichar Ha fichado esto hace muy poco Había un jugador Chetao En FIFA 17 Que era un medio centro René Gómez Tenía nombre de algún personaje de una rana No No me acuerdo como se llamaba Que estaba en el Bayern Bueno, me lo pones ahí en los comentarios Y podríamos fichar a Vinicius Oh, Sané, 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 Sané ¿Cuánto dinero me queda? 114 Se puede Sané Lero y Sané Le voy a dar súper poco Pero es que esto eran los miles 50 Ya Si tenía 61 kilos Bueno chicos Ya hemos terminado aquí los fichajes Y hasta el próximo vídeo chicos Adiós 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 Gracias por ver el video.